Claramente estamos trabajando en un armado territorial en toda la provincia con, por supuesto, como vos lo mencionaste, la precandidatura de Rubén Manzi, candidato a gobernador. Es un trabajo que venimos realizando en el armado de Horacio Rodríguez Larreta hace más de dos años en la provincia, trabajando fuertemente y, por supuesto, entendiendo que queremos participar y con la lista más competitiva que podamos armar. En ese sentido, Rubén viene recorriendo la provincia, los dirigentes territoriales lo conocen, todos los dirigentes de Juntos por el Cambio hacen una valoración muy positiva de su persona y claramente, en ese sentido, hemos tomado la decisión de acompañarlo en este proceso que tiene que ver con un armado territorial potente para verdaderamente ser la alternativa que enamore a todos los ciudadanos catamarqueños. ¿Cómo lo encuentran al Pro Catamarca estas tensiones o la interna que se vive a nivel nacional? No hay tensiones. Lo que tenemos que entender es que es una competencia. Es una competencia dentro de Juntos por el Cambio, donde seguramente va a haber más de dos armados, quizás, pero tenemos que entender que eso no es un enfrentamiento. Después del proceso de paso, vamos a estar todos juntos trabajando por la candidatura de quien sea el vencedor de esa interna. Eso es lo que claramente tenemos que entender todos los dirigentes y, sobre todo, transmitirle esa tranquilidad a cada uno de los ciudadanos que votan. ¿Lo entienden a los dirigentes? ¿Entienden esto, digamos, que es una competencia? Claramente, los dirigentes la entienden y lo que tenemos que ser responsables nosotros como dirigentes es en transmitir y dar ese mensaje y no generar un mensaje de confusión. El mensaje de confusión está en entender de tener claridad en lo que es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es un espacio donde convergen distintas líneas políticas y en las cuales se puede hacer un armado claramente competitivo dentro de todos los actores que están dentro de Juntos por el Cambio. ¿En el Proca de la Marca hay unidad? ¿Teniendo en cuenta un sector que apoya a Patricia Burlich, usted como Rodríguez Larreta, ¿indicará lo que puede ser después de las pasas? Por supuesto. Eso te lo garantizo de que sea Horacio o sea Patricia la vencedora de este proceso electoral donde se compite, no se enfrenta, se compite. Claramente vamos a estar todos trabajando juntos para que verdaderamente tengamos los destinos de este país conducido por alguien que verdaderamente pueda transformar y llevar adelante los cambios que necesitamos para verdaderamente estabilizar el país.